El poder de tu ausencia, esto es lo que pasa si te alejas de quien no te valoró. Hoy vas a descubrir el poder transformador de tu ausencia. ¿Qué pasa cuando decides alejarte de alguien que nunca te valoró? Vamos a explorar juntos cómo el distanciamiento puede ser un acto de amor propio, una lección y, sobre todo, una herramienta para que la otra persona aprenda el valor de lo que perdió. En este contenido, te sumergirás en la historia de una protagonista que decidió alejarse y conocerás cada detalle de lo que eso provocó en su vida y en la de la persona que dejó de valorarla. En este viaje, quiero que te sientas identificado y que te lleves poderosas lecciones sobre el amor propio y la importancia de no mendigar afecto. Si alguna vez te has sentido poco valorado, si has dado todo sin recibir lo mismo, este video es para ti. Prepárate para ver lo que ocurre cuando una persona valiosa decide alejarse y marcar un límite. Al final, no solo habrás aprendido algo sobre la protagonista, sino también algo crucial sobre ti mismo y sobre lo que mereces. Permíteme hacerte una promesa. Después de este video, tendrás las herramientas para comprender por qué a veces alejarse es la mejor opción y cómo eso impacta en quienes no supieron valorar tu presencia. Vas a ver que tu ausencia, lejos de ser una pérdida, puede convertirse en una lección, en una oportunidad para que los demás reconozcan el valor que tenías en sus vidas. Verás que, cuando decides marcharte, no solo te liberas de relaciones tóxicas o desiguales, sino que también comienzas a ver quién realmente estaba dispuesto a valorar lo que eras y lo que dabas. Ahora, déjame contarte una historia. Laura solía recordar los primeros días de su relación con una mezcla de nostalgia y confusión. Al inicio, él era cálido y cariñoso, un hombre que parecía verla realmente como nadie más lo había hecho antes. Sin embargo, ese brillo inicial se fue apagando, reemplazado por una oscuridad que, poco a poco, comenzó a cubrir cada aspecto de su vida. Al principio, Laura pensaba que esas discusiones, los silencios prolongados y los comentarios cortantes eran normales, cosas de pareja, solía repetirse, pero cada vez se sentía más atrapada en una espiral de palabras que lastimaban más de lo que construían. La relación se fue tornando en algo extraño y desgastante. Había noches en las que, tras una larga jornada de trabajo, llegaba a casa con la esperanza de encontrar algo de paz, pero en lugar de ello, se encontraba con miradas frías y silencios que dolían más que cualquier grito. Era como si una pared invisible se interpusiera entre ellos, una barrera que la alejaba cada día un poco más de esa versión de ella misma que alguna vez había sido feliz. Él, por su parte, era un experto en hacerla dudar de cada paso que daba, de cada decisión que tomaba. ¿Por qué tienes que ser tan sensible? le decía, cada vez que Laura se atrevía a expresar sus sentimientos. Y esas palabras calaban hondo, plantando la semilla de una inseguridad que se extendía como una maleza, sofocando todo rastro de confianza en sí misma. Con el tiempo, Laura empezó a cuestionarse si realmente valía la pena expresar sus emociones, si acaso estaba siendo demasiado, como él solía insinuar. La relación que tanto había anhelado se convirtió en una carga que la hacía sentirse cada vez más pequeña y menos significativa. Había momentos en que ella intentaba remediar la situación, buscaba resolver las discusiones y encontrar un punto de equilibrio, pero cada intento era recibido con indiferencia o, peor aún, con un tono de superioridad que la hacía sentir que estaba fallando, que era ella quien no comprendía cómo funcionaban las relaciones. Poco a poco, se acostumbró a ceder, a reprimir sus propios deseos para evitar los constantes conflictos que parecían surgir de la nada. Su voz, sus deseos y hasta sus sueños comenzaron a apagarse en esa atmósfera sofocante. Las cosas empezaron a afectarla más allá de las paredes de su hogar. En su trabajo, su desempeño se deterioró, algo que no pasaba desapercibido para sus colegas. Alguien le dijo en una ocasión, «Parece que te apagaste, Laura, ya no tienes la misma energía de antes». Esa frase la dejó helada, porque sabía que era verdad. La relación la había transformado, y no precisamente para bien. Había noches en las que, sola en su habitación, se miraba en el espejo y no reconocía a la persona que veía. Su rostro reflejaba un cansancio profundo, como si una sombra se hubiese apoderado de su esencia, robándole la vitalidad que alguna vez la había definido. En casa, la situación empeoraba. Él comenzó a tomar la costumbre de ignorarla por completo, como si su presencia fuese un simple ruido de fondo. Podía pasar días sin dirigirle una palabra, y cuando finalmente hablaba, era para emitir juicios o reproches disfrazados de consejos. «Debería ser más comprensiva, menos emocional», le decía, como si sus sentimientos fueran un defecto que debía corregir. Laura, sin embargo, empezaba a darse cuenta de que estaba siendo moldeada por alguien que no valoraba su esencia, alguien que deseaba que ella encajara en una versión de mujer que no era la suya. Con el tiempo, la sensación de estar perdida se convirtió en una carga que afectaba su salud. Las noches de insomnio eran cada vez más frecuentes. Se quedaba despierta, mirando el techo, repasando cada palabra, cada escena, preguntándose si realmente era ella quien estaba fallando, o si ese amor por el cual tanto había luchado simplemente no existía. Su mente se convirtió en un lugar caótico y sombrío, un espacio lleno de dudas y temores que parecían alimentarse de cada silencio, de cada desprecio que él le dedicaba. Cada día, Laura se levantaba con menos energía y más agotada, y, sin embargo, se esforzaba por mantenerse firme, por mantener una apariencia de normalidad que escondía el torbellino emocional que vivía por dentro. Las emociones reprimidas comenzaron a manifestarse en forma de ansiedad, de una tristeza profunda que la seguía a cada paso y que parecía no tener fin. Llegó al punto en que, incluso, evitaba salir con amigos o familiares para no tener que dar explicaciones sobre su estado, sobre la relación que, sin darse cuenta, la había aislado de todo lo que amaba. Una tarde, mientras ambos compartían una cena en silencio, Laura se atrevió a preguntar si todavía la amaba. Él, sin siquiera levantar la vista, respondió con una frialdad que la dejó sin aliento, eso depende de lo que entiendas por amor. En ese momento, sintió como algo dentro de ella se rompía, como si esas palabras hubiesen terminado de desmoronar lo poco que quedaba de su esperanza. La frialdad de su respuesta era la confirmación de lo que ella había temido durante tanto tiempo, él no estaba dispuesto a dar lo que ella necesitaba. Con el paso de los días, Laura se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo de desvalorización que la había consumido por completo. Él parecía disfrutar de su posición de poder emocional, de saber que, a pesar de todo, ella siempre volvía, siempre intentaba arreglar lo que él mismo destruía con sus palabras y su indiferencia. Pero, aunque ella intentaba convencerse de que su amor bastaría para los dos, en el fondo sabía que no era suficiente. Sentía que su esencia se desmoronaba, que su luz interior se apagaba lentamente en una relación que, lejos de nutrirla, la estaba vaciando por completo. La tormenta emocional que vivía Laura era cada vez más intensa. Las discusiones que antes solían ser esporádicas ahora se convirtieron en parte de su día a día, con reproches constantes y acusaciones que la hacían sentir culpable, como si ella fuera la causa de todos los problemas. Las palabras que él usaba, frías y calculadas, parecían diseñadas para hacerle creer que no valía lo suficiente, que su amor era insuficiente y que, tal vez, debía cambiar para encajar en lo que él deseaba. En el fondo, Laura sabía que algo estaba terriblemente mal. Sabía que una relación no debería sentirse como una prisión emocional, pero el miedo a perderlo la mantenía anclada a esa realidad. Pensaba que, tal vez, con el tiempo él cambiaría, que quizás algún día él vería todo el sacrificio que ella estaba haciendo y lo valoraría. Sin embargo, cada día que pasaba, esa esperanza se debilitaba un poco más y el peso del sufrimiento se hacía cada vez más insoportable. Laura no solo perdió su seguridad, perdió su paz, su alegría y hasta su capacidad de soñar. Cada vez que intentaba imaginar un futuro juntos, lo único que veía era más de lo mismo, una vida en la que su propia voz no tendría lugar, en la que sus deseos quedarían siempre en segundo plano. Laura sabía que no podía seguir así, pero tampoco quería rendirse sin haberlo intentado todo. Creía que, si realmente se esforzaba, si encontraba las palabras correctas y las acciones adecuadas, tal vez él vería lo que estaba perdiendo. Así que un día decidió prepararle una cena especial. Después de salir del trabajo, fue al mercado y escogió cuidadosamente los ingredientes para su plato favorito, recordando las veces que él había mencionado cuánto disfrutaba de esa receta. Pasó horas cocinando, cuidando cada detalle. Preparó la mesa con flores frescas, encendió velas y puso música suave, creando un ambiente que esperaba fuera propicio para una conversación sincera. Cuando él llegó, Laura lo recibió con una sonrisa nerviosa, pero llena de esperanza. Sin embargo, su expresión fue distante, apenas un destello de sorpresa en sus ojos antes de que un suspiro escapara de sus labios. Otra vez con tus cenas, dijo, sin mucho interés, mientras se sentaba a la mesa y comenzaba a comer en silencio. Las palabras le dolieron, pero intentó no mostrarlo, intentando que el momento no se arruinara por completo. Durante la cena, Laura trató de iniciar una conversación sobre su relación. Siento que hemos estado un poco distantes, tal vez podríamos encontrar una manera de mejorar las cosas, de hacer que funcionen, dijo con suavidad, esperando una reacción que mostrara algo de interés. Pero él solo asintió, sin apartar la vista de su plato, murmurando un sí, claro sin compromiso. El silencio se apoderó de la mesa, y Laura sintió como una especie de angustia se apoderaba de su pecho. Había puesto su corazón en cada detalle, y todo lo que recibió a cambio fue indiferencia. Sin embargo, decidió no darse por vencida. Al día siguiente, Laura preparó un pequeño viaje de fin de semana. Había encontrado una oferta para una cabaña en la montaña, un lugar tranquilo rodeado de naturaleza. Pensó que, lejos de las distracciones y del bullicio de la ciudad, tal vez podrían reconectar, hablar sin prisa y recordar por qué estaban juntos. Organizó todo en secreto, dejando cada detalle listo, y una mañana, mientras él aún dormía, le preparó un desayuno especial y le contó sus planes con una sonrisa esperanzada. Su respuesta fue un suspiro de resignación. ¿No podíamos simplemente quedarnos en casa? Siempre complicándote tanto la vida, aunque intentó ocultarlo, Laura sintió como sus palabras la atravesaban. Él accedió a ir, pero durante el viaje, su expresión era de incomodidad, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme al acompañarla. Llegaron a la cabaña en medio de un atardecer dorado, con los últimos rayos de sol tiñendo el cielo de colores cálidos, pero a pesar del ambiente, él solo parecía molesto por la falta de señal en su teléfono. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Laura intentó acercarse a él, pero él se limitó a sentarse frente a la televisión del lugar, zapeando sin interés alguno. Podríamos salir a ver las estrellas, propuso ella con una sonrisa tímida. Aquí la vista es preciosa. Él simplemente la miró y, con indiferencia, se quedó en su lugar. El frío de esa noche parecía no venir de afuera, sino de la distancia entre ambos, una distancia que se sentía más y más insuperable. A pesar de la decepción, Laura no se rindió. Al regresar a la ciudad, decidió invitarlo a un taller de pareja que había encontrado. Pensó que quizás, si un profesional los guiaba, él entendería la importancia de mejorar juntos. Hablaron durante días sobre el tema y, aunque él parecía algo reticente, al final accedió a acompañarla. Laura sintió una chispa de esperanza. Preparó todo para asistir al taller y, ese día, llegó temprano, esperándolo con la ansiedad de quien pone todas sus esperanzas en un último intento. Sin embargo, él nunca llegó. Laura lo llamó varias veces, pero no contestó. Se quedó sola en la sala de espera, observando a las parejas que entraban de la mano, mirándose con complicidad y sintió como su pecho se llenaba de una tristeza que apenas podía contener. Minutos después, recibió un mensaje escueto, no puedo ir, se me complicaron las cosas en el trabajo. No hubo disculpa, ni explicación, solo una razón vaga que dejaba claro que no estaba dispuesto a hacer el mínimo esfuerzo. Los días se tornaron cada vez más difíciles. En una ocasión, Laura decidió escribirle una carta. Pasó horas frente al papel, abriendo su corazón y expresando cada emoción que llevaba dentro. La carta estaba llena de amor, pero también de súplicas, de preguntas que necesitaban respuestas. Era un intento desesperado por entender por qué él no la valoraba. Cuando finalmente se la entregó, él la guardó en el bolsillo y dijo que la leería cuando tuviera tiempo. Esa fue la última vez que Laura intentó expresar lo que sentía de una forma tan abierta. Pero los intentos no pararon. Otra noche, después de una discusión que la dejó agotada y con los ojos llenos de lágrimas, Laura decidió prepararle una sorpresa. Sabía que él amaba el fútbol, así que consiguió boletos para un partido de su equipo favorito. Pensó que, quizás, compartir algo que él disfrutaba podía acercarlos. Llegó emocionada con los boletos en mano, esperando ver un destello de gratitud en sus ojos, pero su respuesta fue fría. Podrías haberme preguntado si quería ir. Ese comentario fue como una daga en el corazón de Laura. No podía entender por qué, sin importar cuánto se esforzara, él siempre encontraba una razón para rechazar sus intentos. A pesar de sus esfuerzos, sentía que cada intento de salvar la relación la alejaba más de sí misma, de la mujer fuerte que alguna vez fue. Pasaba los días pensando en nuevas maneras de revivir lo que habían perdido, pero, una y otra vez, sus intentos chocaban contra la misma barrera de indiferencia. Había días en los que la soledad era tan intensa que el peso en su pecho se hacía insoportable. En una ocasión, decidió preparar un álbum con fotos y recuerdos de los momentos felices que habían compartido, pensando que tal vez, al ver esos instantes capturados, él recordaría lo que los había unido. Se lo entregó una tarde lluviosa, con una sonrisa que intentaba disimular el miedo de otra decepción. Él lo tomó con desgano, apenas mirando las primeras páginas antes de dejarlo a un lado. No veo el sentido de esto, Laura le dijo sin mirarla a los ojos. Cada palabra era un recordatorio de que sus esfuerzos eran inútiles. Laura comenzó a preguntarse si era ella quien estaba equivocada, si acaso estaba pidiendo demasiado. Pero en el fondo, sabía que solo quería amor, el tipo de amor que se construye con esfuerzo mutuo, con gestos sinceros y palabras que sanan. Sin embargo, cada vez que intentaba construir ese amor, él lo destruía con su indiferencia y ella se encontraba recogiendo las piezas de su propio corazón, preguntándose cuántas veces más podría intentarlo antes de perderse completamente. Llegó el día en que organizó una noche especial en casa. Había planeado todo, una cena ligera, su música favorita, una conversación sincera que quizás pudiese cambiar algo en su relación. Cuando él llegó, sin embargo, apenas notó los detalles, como si el esfuerzo de Laura fuera invisible. Ella intentó mantener la calma, esperando el momento adecuado para hablar, pero cuando finalmente se atrevió a compartir lo que sentía, él solo le dijo, ¿otra vez con tus problemas? Nunca estás contenta, Laura. Esas palabras fueron como un golpe final, como la confirmación de que, sin importar cuánto hiciera, él nunca estaría dispuesto a darle el lugar que ella merecía. Laura comenzó a notar cambios en él, casi imperceptibles al principio, pero que poco a poco se fueron haciendo más evidentes. Después de meses de frialdad y distancia, había días en los que, de pronto, él volvía a mirarla con esos ojos que alguna vez la habían enamorado. Momentos en los que la tomaba de la mano de forma espontánea o le daba un beso inesperado en la frente. Eran gestos que ella valoraba con todo su ser y que hacían que su corazón volviera a llenarse de esperanza. ¿Tal vez sus intentos habían surtido efecto? ¿Quizás él empezaba a entender lo que significaba para ella? Una noche en particular, él llegó a casa con una botella de vino y una sonrisa cálida, como en los viejos tiempos. La abrazó, la miró a los ojos y le dijo cuánto la apreciaba. Laura sintió que su corazón latía con fuerza, casi incrédula de que él estuviera allí, frente a ella, siendo el hombre que había esperado por tanto tiempo. Pasaron la noche entre risas y conversaciones profundas, compartiendo recuerdos y haciendo promesas que ella deseaba creer. Fue como si todo el dolor de los últimos meses hubiera desaparecido, como si sus sueños de un amor real y sincero fueran posibles nuevamente. Durante algunos días, las cosas parecían mejorar. Él la llenaba de atenciones, la sorprendía con detalles e incluso organizó una escapada de fin de semana. Laura se sentía dichosa, como si finalmente estuvieran encontrando el camino hacia una relación auténtica. El viaje fue perfecto, él la llevó a un lugar cerca de la playa, pasearon tomados de la mano y vieron el atardecer juntos, en silencio, compartiendo miradas llenas de complicidad. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que todo ese esfuerzo había valido la pena, que el hombre del que se había enamorado estaba regresando. Sin embargo, como una tormenta que se desata de la nada, todo cambió al volver a la ciudad. En los días siguientes, él volvió a sus viejas costumbres. La distancia volvió a instalarse entre ellos y su indiferencia retornó como un golpe que la dejó sin aliento. Pasó de ser cariñoso a apenas hablarle, de mirarla con ternura a ignorarla como si fuera invisible. Laura, confundida y herida, se preguntaba qué había hecho mal, porque, después de momentos tan íntimos y hermosos, él volvía a alejarse sin razón aparente. Este ciclo se repitió varias veces. Justo cuando ella estaba a punto de rendirse, él regresaba con un gesto tierno, un té extraño que parecía genuino o una invitación a cenar en su restaurante favorito. Cada vez que esto ocurría, Laura sentía que no podía abandonarlo, que quizás él realmente estaba luchando contra sus propias barreras para estar con ella. Y cada vez que esos destellos de amor aparecían, ella volvía a entregarse por completo, creyendo que esta vez sería diferente. Había noches en las que él la trataba como a una reina, colmándola de atenciones y susurrándole palabras que la hacían soñar. Le hablaba del futuro, de cómo podrían hacer viajes juntos, de la familia que algún día podrían formar. Laura se dejaba llevar por esas fantasías, ilusionada, permitiéndose soñar con una vida en la que él sería el compañero que siempre había deseado. Pero esas promesas se desvanecían tan rápido como aparecían. De un día para otro, volvía a comportarse con frialdad, dejándola sola en una realidad que le dolía enfrentar. Era un amor intermitente, un amor que aparecía y desaparecía como las olas que van y vienen en la orilla. Laura empezó a vivir en un estado constante de expectativa, esperando el momento en que él volviera a ser el hombre atento y amoroso que, de vez en cuando, dejaba entrever. Pero la otra cara de ese amor, la indiferencia y el desapego, la dejaban sumida en una tristeza cada vez más profunda, una tristeza que no podía compartir con nadie. Porque, ¿quién entendería que estaba atrapada entre el amor y el dolor, entre la esperanza y el miedo de que todo fuera solo una ilusión? Una tarde, mientras paseaban juntos por el parque, él la tomó de la mano y le dijo que la amaba, que nunca había sentido algo igual por nadie. Laura se quedó en silencio, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Él parecía sincero, sus palabras tenían un peso que no había sentido antes. En ese instante, pensó que todo estaba bien, que esta vez él estaba dispuesto a luchar por ella. Pero al día siguiente, cuando Laura lo llamó para saber cómo estaba, él apenas le contestó con monosílabos, como si aquella declaración de amor no hubiese significado nada. Laura comenzó a sentir que vivía dos relaciones distintas con la misma persona, en una, él era el hombre de sus sueños, lleno de ternura y atenciones, en la otra, era alguien distante, frío, que la hacía sentir insignificante. Esta dualidad la desorientaba, porque cada vez que pensaba en dejarlo, él aparecía con un gesto de amor que le hacía dudar, que le hacía creer que quizá él sí la valoraba, solo que no sabía cómo demostrarlo de manera constante. Los días buenos se convirtieron en su refugio, en la esperanza a la que se aferraba para no rendirse. Y aunque esos momentos de felicidad eran escasos, cuando ocurrían, eran suficientes para hacerla olvidar el dolor. Ella quería creer que él estaba cambiando, que estaba aprendiendo a valorarla, y cada vez que él le prometía que las cosas mejorarían, Laura volvía a entregarse con la esperanza de que, esta vez, todo sería diferente. Sin embargo, el ciclo se repetía. En ocasiones, él la sorprendía con detalles que parecían llenos de amor, como cuando apareció en su trabajo con un ramo de flores sin razón aparente. Laura sintió que todo valía la pena en ese momento, que él realmente estaba haciendo un esfuerzo. Pero, como siempre, la alegría era efímera. Al poco tiempo, volvía a tratarla con desdén, a mirarla como si fuera un obstáculo en su vida. Laura se encontraba en una montaña rusa emocional de la cual no podía escapar, atrapada entre el amor y la incertidumbre. Hubo una noche en la que él la invitó a cenar y, entre risas y copas de vino, le confesó sus miedos y sus sueños. Fue una de esas noches en las que todo parecía perfecto, en las que Laura sentía que, finalmente, estaban logrando una conexión real. Pero a la mañana siguiente, él apenas le dirigió la palabra. Su frialdad era tan desconcertante que Laura empezó a dudar de su propia percepción, de si esas noches de confesiones y promesas realmente habían ocurrido o si eran sólo un espejismo que ella había idealizado. El amor intermitente de él se convirtió en el centro de su vida, en una mezcla de felicidad y agonía que consumía sus días y sus pensamientos. Laura empezó a sentir que estaba perdiendo el control de su propia vida, atrapada en un ciclo en el que las promesas de amor y los gestos fríos se alternaban sin piedad, dejándola agotada y emocionalmente agotada. Era como si él supiera exactamente cuando volver para mantener viva su esperanza, para asegurarse de que ella no lo abandonara. Cada vez que Laura intentaba alejarse, él aparecía con un gesto de amor, un detalle que la hacía dudar. Y ella, sin poder evitarlo, volvía a caer en sus brazos, sintiendo que quizás, esta vez, las cosas serían distintas. Pero el ciclo continuaba y con cada repetición, Laura sentía que su propia identidad se iba desvaneciendo. Su vida se había convertido en un reflejo de su relación, en un vaivén constante entre la felicidad y el dolor, entre la ilusión de un amor perfecto y la fría realidad de un amor que solo existía a ratos. En el fondo, Laura sabía que este amor intermitente no la hacía feliz, pero cada vez que intentaba tomar una decisión definitiva, él regresaba con una promesa, con un te amo que la desarmaba. Su vida se había convertido en una paradoja, en una lucha entre su deseo de ser amada plenamente y la realidad de un amor que nunca era constante. Laura no sabía cómo había llegado a ese punto, pero cada vez que él desaparecía, el vacío que dejaba en su vida se sentía como un abismo. Pasaban semanas, incluso meses, en los que él se esfumaba sin decir una sola palabra. Al principio, ella intentaba justificarlo, creyendo que tal vez necesitaba tiempo para ordenar sus propios pensamientos, pero a medida que el tiempo pasaba, la ausencia se transformaba en una agonía que la consumía por completo. No podía dejar de revisar su teléfono, esperando una llamada o un mensaje que nunca llegaba y cada vez que la pantalla seguía en silencio, sentía que una parte de ella se rompía un poco más. Había noches en las que, después de varios intentos fallidos de llamarlo, Laura se quedaba despierta hasta la madrugada, imaginando que él podría estar en cualquier lugar menos con ella, quizás riendo o disfrutando de su vida mientras ella languidecía en su tristeza. Llegó al punto en el que empezó a dejar mensajes de voz, tratando de sonar casual, con la esperanza de que al escucharlos él sintiera algo, cualquier cosa, que lo hiciera volver. Pero el silencio que recibía como respuesta la hacía sentir invisible, como si su amor no tuviera ningún valor. A veces, Laura intentaba calmarse a sí misma con un toque de humor, diciéndose que quizás él había sido abducido por extraterrestres o se había perdido en algún lugar remoto del planeta. Tal vez está atrapado en un reality show en una isla desierta y por eso no tiene señal, se decía entre suspiros, intentando arrancarse una sonrisa en medio de su tristeza. Pero esas pequeñas bromas solo eran un alivio momentáneo. La realidad era que el abandono que sentía era tan profundo que empezó a afectar todos los aspectos de su vida. Se despertaba con un nudo en el estómago, con el corazón latiendo desbocado ante la idea de que él la había dejado para siempre. Cuando él finalmente regresaba, siempre aparecía con la misma excusa, es que estaba ocupado, tú sabes cómo es el trabajo. Y a pesar de lo absurda que sonaba su explicación, Laura se aferraba a ella como quien se aferra a un salvavidas en medio de un naufragio. Lo recibía con los brazos abiertos, con una mezcla de alivio y desesperación y por unos días todo parecía perfecto. Él volvía a ser cariñoso, la llevaba a cenar, la hacía reír y en esos breves momentos, Laura se convencía de que todo el sufrimiento había valido la pena. Pero apenas ella comenzaba a relajarse, él volvía a desaparecer, dejándola una vez más atrapada en ese ciclo interminable de abandono y expectativa. Durante esos periodos de ausencia, Laura sentía un síndrome de abstinencia tan profundo que era casi físico. Su mente se llenaba de recuerdos de los momentos felices como si se aferrara a ellos para no perder la cordura. Cada rincón de su casa le recordaba algo de él, cada canción en la radio parecía hablarle de su ausencia y cada pareja que veía en la calle le provocaba una punzada de dolor. En su desesperación comenzó a llamarlo varias veces al día, dejándole mensajes que iban desde el ruego hasta la ira, pasando por el humor sarcástico en un intento de lidiar con el dolor. A ver si esta vez contestas si no estás en Marte con Elon Musk, decía en tono de broma, intentando hacer más llevadera la ausencia. Pero cada llamada sin respuesta la hacía sentir aún más abandonada. En una ocasión llegó a recorrer los lugares que solían visitar juntos, como si el simple hecho de estar allí pudiera hacer que él apareciera de repente. Caminaba sola por los cafés, los parques y los rincones de la ciudad, sintiéndose un fantasma en su propia vida, persiguiendo sombras que la llevaban siempre al mismo lugar, la nada. Se repetía una y otra vez que debía ser fuerte, que no podía permitir que su vida girara alrededor de alguien tan inconstante, pero cuando él volvía, su resolución se desmoronaba. Bastaba una llamada suya para que todo ese sufrimiento quedara relegado y para que ella volviera a entregarse con la esperanza de que, esta vez, él se quedaría. El dolor de la espera comenzó a reflejarse en su aspecto. Sus amigos notaron que había perdido peso, que sus ojos estaban apagados y que su risa era solo un eco de lo que alguna vez fue. Estás como un zombi, Laura, le dijo una amiga en tono de broma, pero Laura sabía que había algo de verdad en esas palabras. Se sentía desgastada, como si cada ausencia suya le robara un poco de vida, dejando en su lugar una versión de ella misma que no reconocía. En una ocasión, desesperada por entender lo que pasaba, Laura decidió visitar a una terapeuta. Es como si él fuera una droga para mí, como si no pudiera vivir sin esos breves momentos de felicidad que me da cuando está aquí, le confesó, con lágrimas en los ojos. La terapeuta le explicó que su relación estaba basada en el refuerzo intermitente, un ciclo de recompensa y castigo que hacía que cada momento feliz se sintiera más valioso precisamente porque era escaso. Laura comprendió lo que le decía, pero no podía evitar sentirse atrapada en ese ciclo, incapaz de romperlo por completo. Había días en los que intentaba convencerse de que podría ser feliz sin él, de que debía enfocarse en sí misma y en recuperar su vida. Pero entonces, como si pudiera leer su mente, él reaparecía con un mensaje lleno de promesas, un té extraño que reavivaba todas sus esperanzas. Laura sabía que caía en su juego, pero su amor por él era tan profundo que no podía evitarlo. Y así, una vez más, lo perdonaba, lo recibía con los brazos abiertos y se sumergía en ese amor de a ratos, en esa adicción que le hacía más daño que bien. Una noche, tras semanas sin noticias de él, Laura decidió ir a buscarlo. Con el corazón acelerado y la esperanza rota, fue a su departamento y tocó la puerta con insistencia. No hubo respuesta. Bajó las escaleras, esperando encontrarlo en algún café cercano, pero no lo vio en ningún lado. Al final, se sentó en una banca del parque y comenzó a llorar en silencio, con una mezcla de rabia y tristeza. En medio de su llanto, intentó reírse de sí misma, diciendo en voz baja, ¿qué es esto? Una telenovela. Pero el humor apenas le duró unos segundos antes de que las lágrimas volvieran a caer. Cada vez que él desaparecía, ella volvía a tocar fondo, sumida en una tristeza que parecía no tener fin. Su vida se había convertido en una serie de ciclos que se repetían incesantemente, la espera, la desesperación, el retorno y luego, el abandono. Y en cada uno de esos ciclos, Laura sentía que una parte de su alma se quedaba atrapada en los momentos de silencio, en las noches en vela y en los mensajes sin respuesta. En medio de su sufrimiento y de los ciclos interminables de abandono, Laura contaba con la amistad de Andrés, un amigo de toda la vida que, sin saberlo, se había convertido en uno de sus pilares más importantes. Andrés era un hombre cálido, de esos que siempre tienen una sonrisa y una palabra de aliento. Llevaban años siendo amigos, compartiendo confidencias y momentos de complicidad y en medio de la tormenta que vivía Laura, él se convirtió en su refugio, en alguien que la escuchaba sin juzgarla y que la acompañaba en sus peores momentos. Cada vez que Laura caía en el abismo de la ausencia de su pareja, Andrés estaba ahí para sostenerla, casi como si intuyera el momento en que ella necesitaba apoyo. Cuando él la veía abatida, siempre encontraba una excusa para invitarla a su cafetería favorita, donde se sentaban a conversar por horas. En esos encuentros, Andrés lograba sacarle una sonrisa, contarle alguna anécdota divertida o mostrarle las fotos de su último viaje. Sabía que no podía hacer desaparecer su dolor, pero con su presencia le daba el espacio para respirar y recordar que aún existían momentos de calma y personas que realmente la valoraban. A lo largo de los meses, Andrés observaba con preocupación cómo Laura se consumía en esa relación intermitente que la hacía tanto daño. Era doloroso para el ver cómo ella se entregaba a un hombre que la dejaba vacía, mientras él, en silencio, albergaba un amor genuino por ella, un amor que había ido creciendo con el tiempo, pero que nunca había expresado. Cada vez que Laura hablaba con esperanza sobre los momentos felices con su pareja, Andrés reprimía el impulso de decirle cuanto la quería, de confesarle que él jamás la dejaría sola y que estaba dispuesto a darle el amor constante y sincero que ella merecía. Sin embargo, en esos momentos, Laura sólo veía a Andrés como un amigo entrañable, alguien en quien confiar, pero sin sospechar el amor que él guardaba en su interior. Cuando lloraba en su hombro, hablando de cómo su pareja la hacía sentir invisible, Andrés la escuchaba con paciencia, acariciando su espalda con ternura, ocultando la tristeza y la impotencia que sentía. En sus gestos de cariño, en cada palabra de consuelo, Andrés intentaba mostrarle el amor que guardaba para ella, esperando, en silencio, que algún día ella se diera cuenta de lo que realmente sentía. En una de las tantas ocasiones en que Laura fue a buscar consuelo, Andrés la recibió con una taza de té caliente y un abrazo cálido. ¿Por qué siempre vuelves con el corazón roto? le preguntó suavemente, con un tono en el que se podía adivinar el dolor que le causaba verla así. Laura, sin darse cuenta del trasfondo de esa pregunta, suspiró y sonrió tristemente. Creo que soy tonta, Andrés. Sigo esperando algo que tal vez nunca va a suceder. Él apretó los labios, tratando de no mostrar la frustración que sentía al escuchar esas palabras y en cambio la abrazó con más fuerza, como si con ese gesto pudiera aliviar, al menos un poco, el dolor que la atormentaba. A lo largo de las semanas, Andrés se convirtió en el confidente de todos los pensamientos y sentimientos de Laura. Ella le contaba cada detalle de su relación, de cómo su pareja la hacía sentir una reina solo para luego abandonarla sin explicación. Andrés se escuchaba con una mezcla de tristeza y resignación, viendo cómo ella se sumía en una relación que la desgastaba, mientras él, en silencio, deseaba que algún día pudiera verlo a él de la misma manera, con el mismo brillo en los ojos con que hablaba de alguien que solo le daba dolor. Había días en los que, después de haber pasado horas escuchándola y consolándola, Andrés regresaba a su apartamento sintiéndose destrozado. Sabía que Laura estaba cegada por un amor irracional, casi obsesivo, y aunque quería ayudarla a ver la realidad, no encontraba la manera de hacerlo sin que ella lo rechazara o se alejara de él. Su amor por ella era tan profundo que estaba dispuesto a esperar, a estar a su lado sin esperar nada a cambio, porque lo único que realmente deseaba era que ella fuera feliz aunque fuera en brazos de otro. Una tarde, en medio de una de sus conversaciones, Laura rompió a llorar y le confesó a Andrés que sentía como si estuviera perdiendo el control de su vida. No entiendo qué me pasa, Andrés. Sé que esta relación me está destruyendo, pero no puedo dejarlo, es como si estuviera atrapada en una especie de locura, le dijo entre lágrimas, escondiendo el rostro en sus manos. Andrés la miró con una ternura desgarradora, consciente de que él era el único que podía ver la situación con claridad, mientras ella seguía atrapada en un sentimiento que la consumía. En ese momento, Andrés se armó de valor y tomó sus manos con suavidad. Laura, mereces algo mejor. Mereces un amor que te haga sentir segura, que no te haga dudar de tu valor cada vez que él desaparece, le dijo en voz baja, sin atreverse a decir más, temiendo que cualquier declaración explícita de su amor pudiera alejarla. Laura, sin percibir la profundidad de sus palabras, sonrió con tristeza y le agradeció por estar siempre ahí, sin darse cuenta de que en ese agradecimiento estaba ocultando el mayor desprecio para alguien que, en silencio, la amaba con sinceridad. La dinámica entre ambos se volvió cada vez más compleja. Andrés era consciente de que su amor por Laura era como un peso que cargaba en silencio, un amor que jamás sería correspondido porque ella solo veía en él a un amigo. Y aunque eso le causaba un profundo dolor, no podía abandonar la esperanza de que, algún día, ella abriera los ojos y viera el amor incondicional que él le ofrecía. Mientras tanto, Laura continuaba viviendo su relación tormentosa, cada vez más hundida en un abismo de incertidumbre y tristeza, incapaz de ver que la verdadera felicidad estaba en alguien que siempre había estado a su lado. Hubo un momento particularmente difícil en el que su pareja había vuelto a desaparecer durante semanas. Laura, desesperada, fue a buscar a Andrés sintiéndose al borde de la desesperación. No sé qué hacer, Andrés. Siento que estoy perdiendo la cabeza, le dijo, con una mirada perdida que a él le rompió el alma. Andrés la abrazó, intentando transmitirle la seguridad que ella necesitaba y en ese abrazo sintió que su amor por ella era tan fuerte que podía soportar cualquier cosa, incluso su indiferencia hacia sus propios sentimientos. Laura, me tienes aquí. Nunca te dejaría sola, le susurró, esperando que en esas palabras ella pudiera encontrar el consuelo que su pareja nunca le había dado. Laura, sin captar el verdadero significado de sus palabras, le sonrió con gratitud y descansó su cabeza en su hombro sin saber que, para Andrés, ese gesto significaba todo. Él sabía que estaba atrapado en una relación platónica que probablemente nunca se convertiría en algo más, pero su amor era tan profundo que prefería estar cerca de ella, incluso si eso significaba quedarse siempre en la sombra. Para Laura, Andrés era su refugio, el amigo que siempre estaba dispuesto a recibirla con los brazos abiertos, el único que realmente la comprendía. Sin embargo, en su mente, él era sólo eso, un amigo, un confidente, alguien en quien confiar sin reservas, pero no el hombre que podría darle el amor que tanto deseaba. La contradicción de su vida era devastadora, se sentía atrapada en una relación que la lastimaba mientras ignoraba el amor genuino de alguien que siempre había estado a su lado, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Con el tiempo, Laura comenzó a notar que su obsesión por su pareja la estaba alejando de la vida misma y, en esos momentos de lucidez, reconocía que tal vez Andrés tenía razón, que merecía algo mejor. Sin embargo, cada vez que se planteaba la idea de romper definitivamente con su pareja, algo en su interior la detenía. Estaba tan inmersa en la necesidad de ser amada por quien no le correspondía, que no podía ver la magnitud del amor sincero que Andrés le ofrecía, un amor que, de alguna manera, también la estaba sosteniendo en su momento más oscuro. Esa noche, en medio de una de sus tantas conversaciones, Laura notó que Andrés estaba especialmente serio. Habían salido a caminar por la ciudad, una costumbre que mantenían desde hacía años. Él solía escucharla con paciencia, pero esa noche algo era distinto, sus miradas eran profundas y cada palabra parecía llevar un peso que antes no estaba ahí. Andrés, quien siempre había sido su refugio en momentos de dolor, estaba a punto de abrirse de una manera que ella nunca había anticipado. Mientras caminaban por un parque tranquilo, Andrés se detuvo y la miró con una intensidad que la desconcertó. Laura, necesito decirte algo, comenzó con la voz apenas temblorosa. Ella lo miró, un poco desconcertada, pero esperó en silencio. Desde que te conozco, he estado a tu lado, siempre. He sido tu amigo, tu confidente y lo hice porque te quiero, porque siempre te he querido más allá de lo que tú imaginas. Laura sintió un leve escalofrío al escuchar esas palabras y por primera vez notó el brillo de tristeza y amor en sus ojos. Andrés continuó como si llevara años esperando ese momento. He sido yo quien ha estado aquí para ti, quien ha recogido tus pedazos cada vez que él te rompe, quien ha intentado hacerte sonreír cuando no podías más. Laura, he estado a tu lado no solo como un amigo, sino como alguien que te ama de verdad. Cada palabra salía con dolor, pero también con una dulzura que solo alguien profundamente enamorado podía expresar. Nunca me atreví a decirte esto antes porque no quería perderte, porque prefería ser tu amigo antes que arriesgarme a no tenerte en mi vida. Pero no puedo seguir callando, verte herida, verte sufrir, me destroza. Laura, impactada, no sabía qué responder. El corazón le latía con fuerza y en su mente las palabras de Andrés retumbaban con una mezcla de sorpresa y confusión. Él continuó hablando, explicándole cómo su amor había crecido con los años, cómo había visto en ella a la mujer con quien soñaba compartir su vida. Tú mereces un amor que no te haga daño, alguien que no desaparezca, alguien que siempre esté dispuesto a luchar por ti y yo siempre he sido esa persona, Laura. Por un momento, Laura miró a Andrés en silencio, sin saber cómo responder. No podía negar que sus palabras la conmovían, que una parte de ella sentía un profundo agradecimiento por todo lo que él había hecho. Sin embargo, la confusión y el caos que vivía por su obsesión enfermiza la mantenían atrapada como si estuviera en una burbuja de autodestrucción de la que no podía escapar. Finalmente, con una frialdad que ni ella misma esperaba, pronunció las palabras que destruirían a Andrés para siempre, yo nunca te pedí que lo hicieras. Las palabras cayeron como una losa entre ambos, llenando el aire de un silencio pesado y doloroso. Andrés la miró, incrédulo, sus ojos reflejando la tristeza y el amor que llevaba guardado por años. Fue como si todo el esfuerzo, toda la paciencia, cada gesto de cariño y cada palabra de aliento que había tenido con ella no significara nada. La frase de Laura era una negación brutal de todo lo que él había construido en silencio, una negación de un amor que había crecido a lo largo de los años. Andrés sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies y en ese instante comprendió que su amor, por más genuino que fuera, no significaba nada para ella. La había apoyado en sus momentos más oscuros, la había cuidado, había estado ahí cuando nadie más estaba dispuesto a escucharla y sin embargo, ella lo veía como algo que nunca había pedido ni deseado. La frialdad en sus palabras, la falta de reconocimiento a todo lo que él había dado, fue la estocada final. Sin decir nada, Andrés asintió lentamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Había imaginado este momento de mil maneras, pero jamás pensó que acabaría así. Con una voz rota, apenas audible, le dijo, tienes razón, Laura. Nunca me lo pediste, pero lo hice porque te amo. Y si eso no significa nada para ti, entonces ya no tengo razones para quedarme. Con esas palabras, Andrés dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta, alejándose de ella y de todo lo que había soñado a su lado. Laura lo vio marcharse y aunque una parte de ella sintió el impulso de detenerlo, no lo hizo. Su mente estaba atrapada en el caos de su relación, en la necesidad de ser amada por alguien que solo le daba dolor y no podía ver lo que acababa de perder. Esa noche, Laura se quedó sola, mirando el vacío que Andrés había dejado en su vida. Durante los días siguientes, trató de continuar como si nada hubiera pasado, pero algo en su interior había cambiado. El silencio de Andrés era un recordatorio constante de las palabras que ella le había dicho, de cómo había despreciado el amor sincero de alguien que siempre estuvo dispuesto a darle todo. Con cada día que pasaba, su ausencia se volvía más dolorosa, como una herida que no dejaba de sangrar. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error. Andrés no solo había sido un amigo, había sido la única persona que la amó de verdad, sin condiciones ni excusas. Recordó cada gesto, cada palabra de aliento, cada momento en que él había estado a su lado mientras ella se desmoronaba por un amor que no la merecía. Recordó las tardes en las que él la escuchaba sin decir una palabra, los días en los que la hacía reír a pesar de su tristeza, los abrazos que le daban la paz que nunca había encontrado en brazos de nadie más. En medio de esa reflexión, Laura sintió el peso de sus propias decisiones, de cómo había perseguido a alguien que solo le daba migajas, mientras rechazaba a la única persona que le había dado su amor sin esperar nada a cambio. Comprendió que su obsesión había sido una especie de locura, un juego cruel que la había alejado de la única persona que realmente la valoraba. La pérdida de Andrés dejó un vacío tan profundo en la vida de Laura que, por primera vez, comprendió la magnitud de sus propias decisiones. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y desilusión al darse cuenta de que había dedicado años de su vida a alguien que solo le daba migajas, mientras rechazaba el amor sincero y desinteresado de alguien que siempre estuvo a su lado. Recordaba la última mirada de Andrés, la tristeza en sus ojos y sentía que había cometido el peor error de su vida al dejarlo ir. Durante días, Laura se sumió en un silencio absoluto. No quería hablar con nadie y mucho menos escuchar la voz de quien había sido su pareja, esa voz que antes la hacía correr al teléfono, esperanzada, pero que ahora le parecía vacía y sin sentido. En su mente, las palabras de Andrés resonaban una y otra vez, recordándole que merecía algo mejor, que tenía derecho a un amor que no la hiciera dudar de su propio valor. Y por primera vez, ese pensamiento la llenó de una fuerza inesperada, de una claridad que la impulsó a actuar. Laura comenzó a borrar las fotos que tenía de su pareja en redes sociales, eliminando cada imagen que la ataba a un pasado de dolor y dependencia. Desactivó las notificaciones de sus mensajes, decidió no volver a pasar por los lugares donde él trabajaba o solía frecuentar, y eliminó cualquier rastro de su relación que pudiera recordarle el amor enfermizo al que había estado aferrada. Sabía que esta decisión le dolería al principio, que sería difícil soltar esa necesidad que por tanto tiempo la había mantenido encadenada. Sin embargo, cada acción, cada paso que daba para liberarse de él, la hacía sentir más ligera, como si con cada recuerdo borrado recuperara una parte de sí misma. Este acto de desaparición no fue planeado ni buscado, simplemente ocurrió. Sin decirle una palabra, sin enviarle un último mensaje, Laura se fue retirando, dejando atrás cualquier rastro de su antigua vida, como si esa relación nunca hubiera existido. Ya no había llamadas insistentes ni mensajes llenos de súplicas. Por primera vez en años, Laura se dio el permiso de guardar silencio, de cerrar esa puerta sin la necesidad de explicaciones ni despedidas. A medida que los días pasaban, Laura sintió como una paz extraña, pero reconfortante, comenzaba a instalarse en su vida. Se dedicó a ella misma a recuperar los sueños que había dejado en segundo plano, a reencontrarse con esos amigos que había dejado de lado por culpa de su relación tóxica. Volvió a leer, a salir a caminar sin rumbo, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes le resultaban insignificantes. En ese silencio, en esa ausencia que había elegido para sí misma, comenzó a redescubrir la mujer fuerte y llena de vida que alguna vez había sido. Sin embargo, su pareja no tardó en notar el cambio. Al principio, se sorprendió por el silencio de Laura, extrañado de que no lo buscara, de que no intentara contactarlo como solía hacerlo cada vez que él se alejaba. Con el paso de los días, comenzó a revisar sus redes sociales y notó que las fotos de ambos habían desaparecido, que ya no había publicaciones que mencionaran su relación. Al darse cuenta de que Laura realmente se había ido, sintió una incomodidad extraña, un vacío que lo obligaba a pensar en ella más de lo que hubiera querido admitir. La ausencia de Laura, lejos de ser un alivio, se volvió una sombra que lo perseguía constantemente. Recordaba los momentos en los que ella lo buscaba con insistencia, como siempre estaba dispuesta a perdonarlo y a darle otra oportunidad, sin importar cuántas veces él la decepcionara. Ahora, esa constante ya no estaba y por primera vez experimentó el peso de lo que significaba perderla de verdad. Sentía que su vida, antes tranquila y segura, comenzaba a tambalearse al enfrentarse a la posibilidad de que Laura no regresara. Después de semanas sin saber nada de ella, el vacío se hizo insostenible. Decidió buscarla, convencido de que esta vez sería distinto, de que le demostraría que había cambiado, que ahora comprendía el valor que ella tenía en su vida. Con cada intento de contactarla, cada llamada sin respuesta, su desesperación aumentaba, pues Laura ya no era la mujer que esperaba ansiosa por su regreso, ahora era él quien anhelaba una oportunidad, una respuesta que le permitiera recuperar lo que había perdido. En medio de su arrepentimiento, recordó todos los momentos en los que ella había estado a su lado, esperando por un amor que él nunca le dio. Ahora entendía el dolor que le había causado y se dio cuenta de que la había dado por sentada, de que había jugado con su amor sin importarle las consecuencias. En su mente, el peso de sus errores se hizo insoportable y por primera vez comprendió lo que significaba extrañar a alguien que realmente se ha ido. El dolor de la pérdida de Andrés seguía presente en la vida de Laura como una sombra persistente. Aunque había logrado recuperar algo de paz al soltar la relación tóxica con su expareja, la ausencia de su amigo, de aquel amor sincero que había rechazado, le recordaba las consecuencias de sus propias decisiones. Sentía un resentimiento latente hacia su expareja, a quien, en su corazón, culpaba por haberla cegado, por haberla hecho perder algo tan valioso. Pero esta vez, Laura no iba a dar marcha atrás, sabía que volver a ese pasado sería traicionarse a sí misma y perpetuar el ciclo de dolor y dependencia. Con cada mensaje que él enviaba, cada intento de contacto, Laura se volvía más hermética, más decidida a proteger su paz. Había experimentado demasiada desilusión y ya no estaba dispuesta a abrir la puerta a alguien que la había lastimado tanto. Ignoraba las llamadas, eliminaba los mensajes sin siquiera leerlos y fortalecía su resolución de cortar todos los lazos con esa relación que sólo le había traído sufrimiento. Sin embargo, su expareja no aceptaba su silencio. Como si la ausencia de Laura hubiera despertado en él una desesperación incontrolable, comenzó a buscarla con una insistencia que, con el tiempo, se tornó casi obsesiva. Lo que antes había sido indiferencia y desapego se transformó en una insistencia enfermiza, empezó a aparecer en su trabajo, a esperarla fuera de su casa, a enviarle mensajes que pasaban de suplicas a acusaciones. Laura sintió que todo lo que había sufrido se revertía ahora en él, como si el dolor que había experimentado durante años se le devolviera con la misma intensidad. La situación comenzó a escalar a niveles que ella jamás había imaginado. En un inicio, trató de manejarlo sola, con la misma determinación que había tenido al dejar la relación, pero pronto se dio cuenta de que la situación se le estaba saliendo de las manos. Él se negaba a aceptar que ella no quería volver, que su decisión era definitiva y su insistencia se volvió una especie de amenaza constante que la hacía sentir vulnerable en su propio entorno. Fue entonces cuando, con dolor y firmeza, decidió buscar ayuda de la justicia, entendiendo que debía protegerse y poner un límite definitivo. El proceso no fue fácil. Laura se sentía expuesta, como si la historia de su sufrimiento ahora fuera un tema público, pero sabía que era necesario. Había pasado demasiados años suplicando atención y amor y ahora entendía que su paz valía más que cualquier apariencia o miedo al que dirán. La orden de restricción fue el último clavo en el ataúd de esa relación, la última medida para sellar el final de una historia que, para ella, representaba un capítulo oscuro y doloroso de su vida. Irónicamente, su expareja ahora experimentaba el mismo dolor que él había causado. Cada mensaje sin respuesta, cada intento fallido de contacto, cada llamada ignorada, era un recordatorio de lo que él mismo le había hecho vivir a ella. Laura veía cómo él pasaba de la súplica a la desesperación, cómo experimentaba esa misma ansiedad y ese vacío que ella había soportado durante tanto tiempo. Finalmente, el silencio y la ausencia se habían convertido en su castigo, en un retorno del mismo dolor que él había sembrado. Lo que él nunca quiso dar a Laura, el respeto, el amor y la constancia, ahora lo anhelaba de una manera casi patética, como si el karma finalmente le cobrara la deuda de cada lágrima y de cada noche de angustia que ella había sufrido. Para Laura, fue una experiencia transformadora. La ausencia que había elegido, el silencio que había impuesto, la protegía y, al mismo tiempo, le devolvía una lección poderosa. El poder de su ausencia no sólo la liberaba, sino que era el castigo natural para quien no supo valorarla. Entendió que, a veces, la mejor forma de sanar y de sanar una herida es dejar que la otra persona enfrente las consecuencias de su propio desprecio. Este despertar marcó a Laura para siempre. Con el tiempo, fue capaz de ver en retrospectiva que había perdido a personas importantes por no saber valorarse a sí misma y por haber puesto su felicidad en manos de alguien que sólo la dañaba. Sin embargo, también comprendió que aquella experiencia la había fortalecido, que el amor propio que descubrió en su ausencia era ahora su escudo y su guía. La historia de Laura dejó una profunda reflexión. A veces, la ausencia de quien fue ignorado, de quien se entregó sin reservas y fue despreciado, es el verdadero castigo para quien no supo apreciar lo que tenía. Para el análisis de la historia de Laura, vamos a profundizar en los elementos psicológicos y emocionales que atravesó, tomando en cuenta distintas perspectivas de la psicología y el amor propio. Este análisis estará guiado por citas y reflexiones de diversos psicólogos y expertos, entre ellos Rolando Goicochea, para destacar cómo su experiencia de ausencia y autodescubrimiento es una muestra poderosa del efecto transformador del amor propio y de la justicia emocional. Laura, al igual que muchas personas atrapadas en relaciones de amor intermitente, se enfrentó a lo que Rolando Goicochea llama la trampa de la esperanza, un fenómeno donde el individuo se aferra a una relación tóxica porque espera que las cosas mejoren, que el otro cambie. Esta esperanza prolongada, dice Goicochea, es como una cuerda que sujeta al individuo a su propio sufrimiento, haciéndole creer que su felicidad depende de alguien más. La protagonista quedó atrapada en esta trampa emocional, posponiendo su paz y su bienestar en favor de un amor que solo existía en su mente y que dependía de momentos esporádicos y vacíos. La adicción emocional que Laura experimenta es un ejemplo claro de lo que Arec Fromm describe como el amor patológico, un tipo de amor que no está basado en la reciprocidad ni en la libertad, sino en la dependencia y el miedo al abandono. Fromm explicaba que el amor verdadero es una expresión de la libertad, un acto de generosidad en el que ambas partes pueden ser ellas mismas sin miedo. Sin embargo, Laura vivió atrapada en un amor de a ratos, una relación intermitente que reforzaba su sensación de insuficiencia y de inseguridad. Este tipo de relación es devastadora porque perpetúa la idea de que sólo merecemos amor en pequeñas dosis, una mentalidad que, como bien señala Rolando Boicochea, erosiona el amor propio y lleva al individuo a aceptar menos de lo que realmente merece. La aparición de Andrés en la vida de Laura representó una oportunidad de redescubrir el valor del amor sincero y constante, un amor basado en la reciprocidad y en el respeto. Sin embargo, al rechazar el amor de Andrés, Laura mostró un aspecto común en las relaciones tóxicas, la incapacidad de valorar el afecto genuino cuando estamos emocionalmente cautivos por alguien que nos lastima. Como bien menciona Goicochea, el amor sano muchas veces se confunde con aburrimiento cuando estamos condicionados a los altibajos de una relación tóxica, una declaración que refleja la dificultad de Laura para aceptar un amor real mientras estaba inmersa en su obsesión por alguien que no la valoraba. A medida que la historia avanza y Laura pierde a Andrés, experimenta una revelación dolorosa, el verdadero amor es constante y no intermitente. Esta revelación, aunque dolorosa, le permite finalmente cortar los lazos con su expareja y descubrir el poder de su ausencia. El silencio de Laura y su retirada definitiva es lo que finalmente despierta en su expareja la realización del daño que le causó. Rolando Goicochea sostiene que la ausencia es el lenguaje de la autoestima, una declaración que en el caso de Laura se convierte en una realidad poderosa. Al desaparecer de la vida de su expareja, al dejar de buscar respuestas en alguien que solo la lastimaba, Laura recupera su dignidad y, con ella, un amor propio que había sido suprimido durante años. Finalmente, el karma emocional, tal y como lo experimenta su expareja, es una manifestación del ciclo de la justicia emocional. Según Goicochea, aquellos que no valoran a las personas que les aman tarde o temprano enfrentarán la ausencia de esas personas como una lección. En este caso, la experiencia de Laura nos muestra que el poder de la ausencia no solo es un acto de liberación, sino también una forma de devolver la lección a quien no supo valorar lo que tenía. Al decidir romper los lazos y cerrar la puerta a su pasado, Laura establece un límite, lo cual es fundamental para cerrar un ciclo y avanzar. El viaje de Laura deja una profunda reflexión sobre el poder transformador del amor propio y de la justicia emocional. En palabras de Rolando Goicochea, a veces, el verdadero acto de amor no es quedarse ni insistir, sino marcharse en silencio, dejando que quien no te valoró experimente la verdadera lección, el vacío de tu ausencia. Para la audiencia, esta historia invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer el propio valor y de no aceptar menos de lo que realmente merecemos en una relación. Para cerrar este análisis, quisiera invitarte a reflexionar sobre lo que esta historia te ha dejado. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Qué sentimientos te resonaron en el camino de Laura y su aprendizaje? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada historia tiene el poder de enriquecer y sanar a otros. Recuerda que, si sientes que necesitas dar un giro en tu vida, el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea puede ser un recurso invaluable para ayudarte a descubrir tu valor y cultivar una relación sana contigo mismo. Y no olvides suscribirte para estar pendiente de nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando temas de crecimiento personal y amor propio. ¡Gracias! ¡Gracias!